La Máquina del Tiempo ¿Qué es esto? ¿Una joda para TikTok? ¿Qué es TikTok? Una mierda que inventaron los chinos, como el coronavirus ¿Para y cómo sabemos que venís realmente de 1998 y que no sos un loquito? Esperen, esperen, ¿los puedo grabar? Ok, te creemos Bueno, cuéntenme, ¿vuelan los autos? No, los autos son autos, los aviones vuelan Ah, ok, eso sigue igual Ok, ¿las empleadas domésticas son robots? ¿Como los supersónicos, por ejemplo? Me parece que vos estuviste viendo mucho de los supersónicos, ¿no? Las empleadas domésticas no son robots Bueno, eso sigue igual también ¿Y qué avance importante hubo desde el 98 hasta acá? Bueno, hubo una gran revolución de las comunicaciones gracias a Internet Fascinante Y travestis en los jardines de infantes ¿Eh? Shows de drag queens para nenes de 4 añitos ¿Eh? Y terapias de hormonización para que los chicos de 5 años puedan convertirse en chicas O viceversa ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Los chicos tienen capacidad de decir esas cosas hoy? Sí, por supuesto Hoy tienen un rol mucho más importante en la sociedad O sea, ¿pueden votar? No, no pueden votar ¿Pueden ir a cárcel si cometen un crimen? No, ¿cómo van a ir preso? Si no son conscientes de lo que hacen, son criaturas Es una joda Si no son conscientes ¿Cómo se les permite operarse para cambiarse de sexo desde tan chiquitos? Qué transfobia que había en el 98 Pero a ver ¿Pueden comprar revistas para adultos los chicos? Casi que no existen más las revistas para adultos Pero no No, no pueden y está perfecto que no puedan Porque a tan corta edad Una criatura no debería haber contenido sexual ¿Y? ¿Pero pueden mutilarse los genitales y tomar hormonas para cambiarse de sexo? Sí, creo que no lo pensaron muy bien Bueno, ¿y qué otro avance hay en el 2023? Se le puso fin a la gordofobia ¿A la gordofobia? Sí Se descubrió que la ciencia se equivoca y estigmatiza a la gente gorda Cuando dice que la obesidad, por ejemplo, es insalubre Exacto Descubrimos que está perfecto aceptar nuestro cuerpo tal y como es Pero la obesidad es insalubre ¿La gente se muere? ¿Cómo van a decir que la ciencia es la equivocada? ¿Qué tipo lleno de odio este, eh? Claro que la ciencia se equivoca Como se equivoca cuando no se asigna un género al nacer ¿Qué? Claro, en este siglo descubrimos que el género es un espectro que lo decide uno a través de la autopercepción O sea que cuando el médico te dice que sos varón o mujer cuando naces Se equivoca, como se equivoca toda la ciencia médica Pero eso es un disparate Y decir que la ciencia se equivoca, eso es medieval ¿Sabes a quién le gustaba la ciencia? A Hitler ¿Qué tiene que ver? Pero además, si uno es lo que dice ser ¿Cuál es el sustento objetivo para determinar si uno es hombre o mujer, por ejemplo? Ay, cómo atrasas el binarismo ¿Ese binarismo qué? El género ya no es binario Ese, por ejemplo, es no binarie ¿Pero por qué hablas así de raro? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Quiero decir que soy una persona no binaria No soy ni hombre ni mujer Pero si se nota que sos mujer, ¿qué estás diciendo? No, no, no le hables con ese discurso de odio a mi novie ¿Pero se olvidan todos locos? ¿Se nota que sos un hombre y una mujer? ¿Me lo estoy mirando? Ay, yo no lo puedo creer Así está el país ¿Qué? ¿Qué es lo que no puedo creer? ¿Asumiste nuestro género? ¡Claro! Ay, encima te parece bien No entiendo qué hice de malo Me trataste de hombre cuando yo soy una mujer lesbiana Con actitudes socialmente atribuidas a los varones Y ella es no binaria ¿Te parece bien tratarnos como algo que no somos? Nah, qué ciclo de mierda Tan todo mal de la cabeza acá Yo mejor me vuelvo al 98 Me veo a la mierda Cuánto odio que había en el 98, ¿eh? Todo está por derrumbarse, nena La sociedad se va a caer No somos más que unos esclavos, nena Inclinándonos ante un rey Y todo es por dinero Y todo, nena, es por poder Hoy de planto entero Y todo, nena, es por poder